...de toxinas que pueden afectar el organismo. ¡Alerta, mujer! Despierta tu día, despierta tu semana, despierta tu vida. Radio Mujer presenta Despertares con Aldo Prieto. Un espacio para ayudarte a convertir tus sueños en metas y tus metas en realidades. Despertares. Iniciamos. Muy buenos días, mis estimados amigos madrugadores. ¿Vieron la mañana qué linda está? Acá para el lado de la salida del sol para el oriente, el cielo está precioso porque llovió. Lllovió anoche, curiosamente, por donde yo vivo y en el trayecto que venía hacia aquí a la estación, me di cuenta en que varias partes llovió. Me imagino que había sido una lluvia ligera, pero alcanzó a limpiar la atmósfera de ese smoke tan horrible que estamos generando con este tráfico. Pero realmente, para correrlo a uno de la ciudad, la contaminación que se genera por ese tránsito tan lento es, híjole, es tedioso, es insalubre. Yo no sé qué vamos a hacer, yo creo que tenemos que apelar a nuestras autoridades. Ojalá, este, tenga... Dios los ilumine, la verdad, porque no sé por dónde van a hacerlo. Ojalá los ilumine para que podamos tener una ciudad más vivible y más sana. Creo yo que es una... debería ser una meta prioritaria en cualquier administración de cualquier ciudad que se precie de ser una ciudad medianamente civilizada. Tener una ciudad que tenga vías de comunicación ágiles, que no necesariamente tiene que ser el carro. Puede ser perfectamente un sistema de transporte colectivo masivo, pero de calidad. No lo que tenemos y aparte con los cafres que tenemos por ahí manejando. Que bueno, yo sé que hay gente muy correcta, pero algunos desgraciadamente hacen... generan un manobre para todos. ¿Cómo van con sus metas? Recuerden que la idea de este programa Despertares es que nos acerquemos cada día más a las metas que nos hemos trazado. Convertir nuestros sueños en metas y nuestras metas en realidad. Ese es el eslogan del programa. Y esa es precisamente la idea. Y les pregunto, ¿cómo van? ¿Por qué no me platican? ¿Por qué no me platican cómo les ha ido? ¿Cómo les está yendo? ¿O lo van a dejar? ¿Lo van a dejar para el primero de enero? Yo no soy muy partidario de eso. Yo no soy muy partidario de... Ay, mira, ya en enero voy a dejar de comer, en enero voy a empezar a hacer ejercicio. En enero voy a ir con el arquitecto Eduardo Barraza a practicar Tai Chi. En fin, yo no soy partidario de eso. Para mí la cuestión es de que hay que hacer las cosas al momento. Al momento, al momento donde te surge, donde te nace, donde hay una energía primordial, vital que te impulsa, que te compele a llegar, a lograr ese objetivo. Pero también, también es cierto, y esto tiene mucho que ver con el programa que vamos a desarrollar el día de hoy, también es cierto que hay que escuchar a los ritmos de la naturaleza. También es cierto que hay momentos en los que hay que trabajar duro, 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 y en otras ocasiones debemos de relajarnos un poquitín. Pero eso sí, sin dejar de perseguir la meta, sin perder de vista cuál es el objetivo, porque si lo perdemos de vista nos vamos a perder en el camino. Quiero agradecer, como siempre, Toño Oregel ahí en Controles, siempre con su sonrisa, alegra el hecho de que cuando yo llego aquí, y luego también Roger, que ahí lo tenemos a un ladito, siempre llegamos y tenemos una sonrisa muy agradable, lo cual a mí me nutre y me da muchísimo gusto venir. Porque si fueran caras largas, ¿qué creen? Me estaría aquí afuera, hasta que vieron las ocho en punto, y entonces sí me metía, decían, buenos días, y directo a cabina. No, 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 para nada. Aquí el ambiente en Radio Mujer es muy padre. Roger es de la estación hermana Promo Medios, de zona 3, pero aquí los tenemos también a un ladito, porque en estas horas de la mañana somos pocos, pero contamos mucho los que estamos aquí a estas horas. Reflexión de la semana, voy a tratar de hacerla muy cortita, porque el tema de hoy es muy importante, y además tengo un gran invitado. Viene el arquitecto, o está de hecho aquí el arquitecto Eduardo Barraza, Sifu, maestro de Tai Chi, y el tema de hoy es, como les dije, yin yang y su aplicación práctica. Y la reflexión rapidísimo, rapidísimo, es una reflexión queja. Fui a la Feria Internacional del Libro, no sé si tú ya fuiste por ahí, Eduardo. Bueno, resulta de que parece tianguis, parece tianguis realmente, tienes que avanzar a empujones, y desgraciadamente, digo, y está bien que los muchachos estudiantes vayan a un ambiente que debe de estar lleno de cultura, pero lo que pasa es que están corriendo a las personas que sí van en búsqueda de libros. Yo creo que el día de ayer, y antier, según me platicaron, ayer yo fui, yo creo que era una proporción de 500 a 1, o sea, 500 estudiantes, a un comprador o una persona realmente interesada en buscar algún tema de libro. No digo que los muchachos no busquen, pero la mayoría, la mayoría van obligados, de hecho me puse a platicar ahí con algunos a confesarlos. Imagínense, en algunas escuelas están haciendo un jueguito, o sea, tienen que ver en qué están, eso es para ganarse unos puntos, en qué están, venden ciertos libros. Imagínense, o sea, es como una especie de cacería del tesoro, pero realmente aquí la cuestión es de que saturan las computadoras para la búsqueda, saturan los locales, las personas que están con sus stands, de hecho se están llevando mal sabor de boca, algunas de ellas, pues sí nos comentan que han tenido mermas. Muchachos, aquí la cuestión y la invitación es de que sí, acompáñenos a la feria del libro, sí, vamos a empaparnos de esta cultura, de esta gran fiesta que viene una vez al año, pero hay que hacerlo todo dentro de un orden y si ustedes pueden y tienen interés de algún libro, comprar uno. Hay unas editoriales, como por ejemplo Editorial Tomo, que tienen libros muy económicos, muy accesibles y muy buenos títulos. Y sin más preámbulo, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al arquitecto Sifu, Eduardo Barraza, que ya es parte aquí del equipo de su programa Despertares. ¿Cómo te ha ido, Eduardo? ¿Cómo has estado? Muy bien, afortunadamente, Aldo. Primero que nada, muchas gracias otra vez por invitarme a tu programa y gracias a tus radioescuchas por estar ahí presentes cada sábado. Eres consentido, Eduardo, eres consentido. Ya sabes que de repente algunas personas me preguntan en redes sociales o aquí mismo al programa dónde te encuentras, porque fíjate que les cuesta trabajo localizarte a algunas personas dentro de ahí de Parque Colomos. Sí, fíjate que aparte es adrede. Ah, ok. Sí, porque lo que queríamos o lo que quería yo cuando descubrí este espacio es precisamente un lugar en el bosque que me permitiera estar dentro del bosque, pero al mismo tiempo alejado del bullicio y de la gente que va a correr y todo esto. Entonces estamos ahí en un área medio perdida. Pero por eso les digo que se vayan con tiempo, porque cuesta un poquito de trabajo encontrarme. Y ya en mi página web ya puse un poquito más de indicaciones de cómo llegar. Porque si mal no recuerdan, el arquitecto Eduardo Barraza es maestro, por eso digo Sifu, es maestro de Tai Chi Chuan, es una arte milenaria china, que, híjole, pues es una panacea en realidad. Es cuando lo practicas una o dos veces, a lo mejor no vas a sentir ningún efecto así fuerte ni permanente, pero cuando lo estás practicando después, yo creo que ni siquiera tanto tiempo. ¿Qué serán? ¿Unos seis meses para que ya empieces a sentir realmente así un resultado permanente, fijo, que ya es tuyo? Sí, a veces hasta en menos tiempo. Todo depende, como siempre, de qué tanta dedicación, qué tan disciplinado seas, qué tantas ganas leches y los resultados se dan dependiendo de la actitud que tengas. Claro que sí. Vamos a regresar de lleno al tema y recuerden los teléfonos en cabina, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 y WhatsApp, el 331, 019, 07, 12. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con este tema que es Yin Yang y su aplicación práctica. Estamos de vuelta aquí en este programa Despertares con este tema tan interesante. A mí me interesa, pues, no sé ustedes, a lo mejor los voy a aburrir o van a decir eso, de qué se trata el Yin Yang y su aplicación práctica. A ver, Eduardo, tú que eres el experto en estos temas orientales, ¿qué es el Yin Yang? ¿Cómo lo podrías definir? ¿Cómo lo podrías transmitir para que nuestros radioescuchas lo capturen y lo entiendan mejor? Fíjate que normalmente asociamos el Yin Yang con el simbolito este que conocemos de los dos pescaditos, uno negro, uno blanco, con un circulito en el interior contrario al color del pescadito. Pero en realidad ese símbolo es el Tai Chi. En realidad el símbolo se llama Tai Chi. Sí, sí, sí. Normalmente ya todos los occidentales lo conocemos como Yin Yang y ese símbolo nace del vacío. En el principio no había nada, así dicen los orientales, pero en el momento en que empieza el movimiento, aparecen los dos extremos, aparece el Yin y aparece el Yang, que son el origen del movimiento. Pero todos tienen que regresar al origen, que es el vacío, que es la nada, que es el Wu Wei, que le llaman los taoístas. Entonces nosotros tenemos que aprender, es como en el Tai Chi, el Tai Chi se basa en esta filosofía del Yin y el Yang. Si yo quiero levantar algo, primero tengo que bajarlo, dice el Tao Te Ching, que es la base precisamente del taoísmo. El taoísmo, la filosofía esencial del taoísmo precisamente son los dos opuestos. Porque además no son opuestos, son fuerzas complementarias, es como la electricidad, para que pueda funcionar la electricidad, para que haya energía necesito las dos polaridades, necesito el positivo y necesito el negativo. Desgraciadamente como occidentales no estamos acostumbrados a ver la vida en términos de polaridades. Generalmente la queremos ver en términos de totalidades. ¿Será este el motivo por el cual las parejas en ocasiones tienen conflictos? Digo, porque a final de cuentas, si nosotros estamos siempre, como te doy totalmente la razón en Occidente, pensando que existen energías opuestas, como el día y la noche, y no lo vemos como complementario, a final de cuentas yo puedo entender, o habrá quienes entiendan, que en la relación de pareja son energías opuestas. Y al haber una oposición definitivamente genera un conflicto. ¿Será este, a lo mejor, en nuestra filosofía occidental por el cual existen tantos problemas en las relaciones de pareja? Yo creo que sí tiene mucho que ver, Aldo, porque además nos han vendido mucho la idea de la felicidad. De que todo tiene que ser color de rosa, todo tiene que ser feliz, todo tiene que ser risas. Y desde el punto de vista de la filosofía del yin-yang, esto te lleva al desequilibrio. Si estoy yo siempre en la felicidad absoluta, tengo que caer por fuerza, por una cuestión de equilibrio, de armonía, en el otro extremo. Por eso los grandes sabios de la filosofía que quieras, buscan siempre el estado de armonía, el estado de equilibrio. Es como ir manejando un coche, le llaman el camino del filo de la navaja. Si me voy demasiado para un lado, me caigo. Si me voy demasiado para el otro lado, también. Entonces lo que tengo que aprender en mi vida es precisamente a encontrar, a saber cómo conducirme para estar en esa serenidad, en ese estado de equilibrio, que me lleva precisamente a darme cuenta que, por ejemplo, en términos de pareja, que mi pareja a lo mejor no tiene X, Y o Z, que para mí sería esencial. Pero yo tampoco, a lo mejor tengo el X, Y y Z, que para ella sería esencial. Y entonces ahí empezamos a jugar con el simbolito este del yin-yang, siempre detrás de una gran alegría, siempre hay algo, digamos que oscurito, ¿no? Claro, claro. Un punto, un, ¿cómo le dicen? Negro en el arroz, ¿no? Exactamente, entonces donde no hay absolutos. O sea, dentro de la felicidad siempre hay algún puntito de tristeza y dentro de la tristeza hay un puntito de felicidad. Así es, porque, por ejemplo, los taoístas dicen que la alegría extrema daña el corazón. Ok, sí, 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 sí. Es un desequilibrio definitivamente. Cada órgano maneja una energía yin y yang. De hecho, hay órganos yin y hay órganos yang. Cuando un órgano yin se llena de yang se enferma. Así es. Y cuando un órgano yang se llena de yin se enferma. Estás andando en un punto muy importante. A mí se me hace, de hecho, hasta es relevante como dar un pasito hacia atrás y retomar esta idea. Tú dices que vamos sobre un camino y tenemos cierto margen de maniobra un poquito hacia la derecha y un margen de maniobra un poquito hacia la izquierda. Y tenemos que ir yendo en ese margen de maniobra como si fuéramos en un mini zig zag. Pero cuando ese, cuando tú excedes yéndote hacia un lado, genera un desequilibrio mayor y te caes, dices. Que es para entenderlo metafóricamente. O sea, no es que te vayas a caer físicamente. O sea, te sales de una armonía y de un balance de este equilibrio. Así es. Cuando te sales de ese equilibrio, ¿cómo podemos regresar, Alejandro? Te voy a poner un, como ejemplo, hay un ejercicio en el Tai Chi que se llama manos que empujan. Ok. En manos que empujan se hace en parejas y la idea es desequilibrar al otro. En este ejercicio lo que tenemos que aprender precisamente es aplicar en términos físicos la filosofía del yin y el yang. Ok. Mientras más relajado esté, mientras más perceptivo, más objetivo, más abierto esté hacia el otro, menos posibilidades tengo yo de perder el equilibrio. Mientras más quiera dominar, controlar, llevarlo hacia donde yo quiera, hacerlo caer, el que va a perder soy yo, no el otro. Ok. Entonces, lo que te enseña este ejercicio es precisamente a estar relajado, a estar receptivo, a estar abierto, a estar escuchando la energía del otro para simplemente fluir con el otro. Dicen los maestros, lo primero que tiene que uno aprender en este ejercicio es a perder, no a ganar. Claro. Cuando te acercas con esa filosofía, te acercas muy relajado, porque como ya no te interesa ganar, entonces te relajas y se convierte en un juego, igual que la vida. Ok, pero esto aquí sí que pierdas de vista el objetivo, ¿estamos de acuerdo? No, el objetivo es guardar el equilibrio, el objetivo es no caerte. Pero cuando el otro se empieza a aferrar y te quiere tirar, él termina cayéndose, porque tú fluyes con el otro, con su energía, simplemente le das un empujoncito, un jalón y pum, se cae. Claro. Y yo creo que a veces nos pasa lo mismo en la vida. Si tú estás demasiado aferrado a un objetivo, demasiado centrado en eso, a lo mejor pierdes de vista el bosque, porque estás enfocado en un solo árbol, ¿no? Claro. Y te pierdes de muchas cosas que te pudieran ayudar a conseguir tu meta. Entonces, tenemos que estar abiertos, tenemos que estar objetivos, tenemos que estar relajados, receptivos a lo que hay alrededor, sin perder de vista el sentido o el propósito que tengamos. Claro. Quiero hacer una especie de acotación en este caso, porque tú sabes que en el programa hablamos básicamente de la consecución de objetivos, de metas. Entonces, y estoy totalmente de acuerdo contigo y no se contradice con el hecho que tú estés en la búsqueda de esa meta. Cuando hacemos una planificación de metas, tenemos o debemos de darnos tiempo, primero que nada de planificarlo, que es un momento de no una búsqueda activa y tiene que haber metas, digo momentos también de retroalimentación, de saber dónde me encuentro y a dónde voy. Y entonces ahí podemos entender esta filosofía del yin yang, donde si hay momentos donde estoy talacha, 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 duro, dale, dale, dale. Y hay otros momentos donde hay un pequeño descanso, un pequeño relax o un gran relax y le tomo una cierta perspectiva al logro de mi objetivo para en su momento nuevamente estar duro y dale talacha y talacha. Así es como lo entiendo yo. ¿Estoy correcto o habría algo que me pudieras aclarar a mí? Totalmente, porque ahí está el equilibrio del yin yang, noche, día, actividad, descanso, izquierda, derecha, femenino, masculino. En toda nuestra vida tenemos que encontrar, yo al principio del programa, antes de que entrábamos al aire, te decía, escogiste un tema de lo más facilito. Es realmente un tema fascinante, porque entender la vida desde los opuestos y desde la complementaridad de esos opuestos es un arte. Es un arte de entender que para alcanzar mi meta tengo que tener actividad dirigida para alcanzar, para llegar a ese propósito, pero tengo que tener también lo otro, que es el soltarme, el relajarme, el descansar, pero sin perder de vista el objetivo. El objetivo siempre está ahí. Yo le llamo, en términos del tai chi, en términos del taoísmo, yo le llamo el sentido, el sentido de vida, que es como lo que dirige toda tu vida. Sí, a final de cuentas, cuando nosotros hablamos de esta planificación de metas o logro de objetivos, el sentido es un elemento importantísimo. De hecho, si tú no encuentras un sentido a tu vida, difícilmente vas a lograr metas que valgan la pena. Entonces, coincido totalmente contigo. Tengo otra duda, y bueno, tenemos un poquito de tiempo antes de irnos al corte. Si no alcanzas a contestarme, pues lo dejamos regresando. ¿Sabes qué? Mejor te hago la pregunta después, porque ¿saben qué? Se me está olvidando. Tengo un regalito. Tengo, Eduardo, para quienes quieran llamar, tenemos aquí un libro que se llama Ejercicios para todo el Cerebro. Es una colección de ejercicios como crucigramas, como acertijos, para que puedas ejercitar tu cerebro. La idea de esto es que mantengas el cerebro activo. Este libro lo vamos a regalar el día de hoy, así que si quieren comunicarse, llámenos por favor. Los teléfonos en camina, se los recuerdo que son el 3122-1190 y 3647-1883. Los repito, 3122-1190 y 3647-1883. Vía WhatsApp por el 331019-0712. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos. No se olviden, tenemos este librito que es Ejercicios para el Cerebro. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Estemos con esta dinámica y va a ser de la siguiente manera. Van a estar llamando a lo largo de los programas o mandando un mensaje a vía WhatsApp o puede ser de hecho hasta el WhatsApp personal o puede ser hasta en el Facebook de la Reingeniería Neural. En Facebook busquen Reingeniería Neural. Ahí también pueden mandar esta solicitud y vamos a final de mes a seleccionar una persona por cada semana. O sea, cuatro personas y les vamos a obsequiar esta primera cita de sesiones de coaching. Y esto lo hacemos, Eduardo, porque la verdad es que se está dando un manoseo tan feo en lo que es el mundo del coaching que ya cualquier persona parece quererlo manejar. Y la verdad es que deja después problemas y luego platicaremos del coaching espiritual que me dijiste por ahí que tiene unos problemas fuertecitos. Entonces, bueno, eso ya cumplo con esa cuestión. Luego, también me están preguntando aquí por vía WhatsApp sobre el curso de Feng Shui que se anunció en la página de Reingeniería Neural. Efectivamente, la vía para pedir informes es la misma página de Facebook de Reingeniería Neural. El curso va a ser un curso básico el 17 y el 18 de diciembre. Recuerden que las personas que me lo escuchan aquí tienen siempre un descuento porque aquí se les chequea y se les quiere muchísimo. Y bueno, también en la vía de comunicaciones, la página de Facebook. Busquen Reingeniería Neural. Ahí hay más informes y ahí me dicen yo te escuché en el programa de radio, quiero mi descuento. Y por supuesto que lo van a tener. Entonces, ya sacamos estos dos anuncios que los tenía aquí en la punta de la lengua. Y no me iban a dejar avanzar, Eduardo. ¿De acuerdo? Entonces, estábamos hablando de lo que viene siendo el yin yang y su aplicación práctica. Yo tengo una teoría y tú me vas a poder corregir o me vas a decir que estoy loco o más que loco. Para mí el yin yang no es una mera cuestión de dos dimensiones. O sea, no solamente se trata de alto y bajo, sino que también se trata de a la derecha o a la izquierda. Y déjame ver si puedo explicarlo mejor para que me puedas contestar. Yo estoy convencido de que sí tenemos rachas. O sea, una racha buena y luego viene una mala. Como tú decías, no todo siempre es felicidad. Si estoy feliz, definitivamente va a haber momentos. O sea, se va a terminar esa felicidad. Y va a haber momentos de no necesariamente tristeza, pero no de felicidad. La cuestión es esta y mi pregunta va enfocada a esto. Yo puedo ver esa dualidad en dos planos o la puedo ver en tres planos. Yo puedo estar feliz pegado al piso o triste pegado al piso o feliz y triste pegado al cielo o a dos metros de altura o tres metros de altura. Donde a lo mejor mis ciclos de felicidad y de tristeza se encuentran más cerca de la felicidad por un trabajo interno que yo pueda realizar. No sé si me doy a entender, Eduardo. Creo que sí. ¿Crees que es factible esto? O definitivamente si yo tengo que tocar los extremos. Un extremo de máxima felicidad y luego un extremo de máxima tristeza. O puedo yo ir manejando en diferentes niveles, en tres dimensiones, para ser feliz posiblemente, muchísimo feliz y no tan triste porque me encuentro en otro nivel. Es factible. Sí, ahí te va. Te lo voy a tratar de explicar en términos muy occidentales y muy contemporáneos. Imaginemos una carretera y un cuate que va en su vehículo manejando. El cuate que apenas empieza a aprender a manejar, a lo mejor va a ir rebotando de un lado al otro de la carretera y tratando de guardar el centro y no salirse. Y a lo mejor viene alguien en el otro sentido y trata de esquivarlo y se pone nervioso y no sabe qué hacer. Y pongamos a un cuate de un gran premio, un gran pricks, un corredor profesional. Apenas se van a notar sus movimientos, prácticamente va a ir centrado, relajado, sin ningún tipo de ansiedad si viene alguien de frente porque sabe que lo puede manejar. Lo mismo sucede en términos espirituales. Claro. Al principio tendemos a oscilar de un lado al otro. Mientras más experiencia tienes y más trabajo espiritual tienes, lo que va sucediendo es que vas entrando como en una especie de, en el filo de la navaja, como en una especie de equilibrio aparente. Claro. Porque en realidad si nos fuéramos como más allá, lo que está sucediendo es que puedes estar brincando de un lado al otro, pero es muy corto. Micromovimientos. Micromovimientos. Así es. Que desde afuera lo que va a suceder es que la gente lo que puede ver es una línea recta en tu estado de ánimo o en tu forma de ser o en tu vida inclusive. Y los grandes maestros, decía un alumno a mío del Tai Chi cuando conoció a mi maestro, le dije, ¿y qué te pareció? Me dice, es tiernamente frío. Ok. Simbolizando ese equilibrio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso es lo que sucede, estamos acostumbrados a, a lo mejor a creer que un maestro espiritual va a estar riéndose constantemente y resulta que son serenos. Ok. Fíjate que me viene todavía otra idea, yo me encanta que vengas porque me pones aquí a las engranajes y el ardilla de la cabeza empieza a correr y correr. O sea, yo puedo decidir un momento dado en ese ancho de la carretera, si soy, si tengo mucha pericia, cargarme totalmente al lado izquierdo. Yo puedo decidir totalmente cargarme al lado derecho y ahí tener esos micromovimientos, pero cuando llego a nivel espiritual realmente no importa de qué lado estoy cargado. ¿Cierto? ¿Cierto? Cierto, sí, sí, todo se vuelve muy relativo. Exactamente. Ajá. Exactamente, donde ya las alegrías no son tan fuertes, son. No me engancho tanto con ellas y las tristezas no son tan fuertes porque son. Así es. Nada más, no me engancho con ellas. Así es. Entonces, quizás sería cuestión de desarrollar cierta pericia y en el inter ir desarrollando una pericia espiritual que te va a permitir darte una cuenta de que tú decides a dónde vas a final de cuentas, pero no es tan relevante a final de cuentas. Decidir a dónde vas. Exactamente. Yo creo que entramos otra vez en el tema que tú manejas mucho mejor que yo, que es el coaching. Cuando tienes ese sentido, no importa por dónde te vayas, al final vas a llegar. Lo importante es el proceso. Claro. Claro, en este caso entonces estaríamos pensando que si mi objetivo es tener un desarrollo espiritual, llego a eso. Pero si mis objetivos son un poco más, por decirlo de una manera, mundanos y así entre comillas, puedo dirigirme a eso siempre y cuando me encuentre en ese equilibrio que me permite entender este tipo de filosofías o practicar el Tai Chi contigo. Sí, el Tai Chi, digo, cualquier trabajo espiritual te va a llevar a ese equilibrio. Algunos van por un lado más por el lado físico, algunos van más por el lado de la meditación, de las respiraciones, del Qigong, etcétera. O sea, a lo mejor por el lado de las visualizaciones, afirmaciones. Claro, claro, claro. Y todo eso es importante, tú lo sabes mejor que nada, para ir programando el subconsciente, para ir precisamente haciendo cambios de carácter que te lleven a la consolidación de tus metas. Pero sí, en términos también mundanos, digamos, lo que vas logrando con tus emociones es ir cada vez siendo como más centrado, más equilibrado y vas entrando como en un, yo le llamo un gozo sereno. Sí, sí. Tienes, quince, veinte minutos. Claro. Y bueno, vuelves a recuperar el equilibrio porque otra vez nada es total. Claro. El equilibrio implica estar siempre manejando para poder controlar tu vehículo, tu ser. Y fíjate que yo utilizo mucho esta analogía en el coaching, la de la bicicleta. Ir manejando, ir avanzando, porque el momento que tú te detienes en tu bicicleta te caes. Ándale, ese me gusta más, sí, totalmente. O sea, te caes, o sea, no hay de otra. Vas concentrado en el instante viendo hacia adelante, pero en el instante porque si no, también te caes. O sea, tú tienes que ir viendo el camino y saber que a lo mejor ahí va un bache, pero no puedo voltear hacia atrás, no puedo engancharme con el pasado. Tampoco puedo estar en el bache si está 100 metros adelante, estoy en el instante. Porque si yo empiezo a dar un giro al volante, al manubrio, antes de llegar al bache, a lo mejor eso es lo que me tumba y no el bache en sí. O sea, viviendo mi instante, sea donde me dirijo, sigo pedaleando y en ocasiones tendré que pedalear más fuerte, si es una colina hacia arriba. O sea, en ocasiones tengo que cuidarme de ir frenando cuando es una colina hacia abajo, porque también cuando va uno muy rápido a veces también se cae uno, ¿no? Claro. Entonces yo creo que a mí me encanta esta analogía de la bicicleta porque saber andar en bicicleta es muy similar a saber transitar por la vida. O sea, tienes que ir tomando ese tipo de precauciones y de previsiones precisamente para no caerte. Y eso es lo que no queremos, porque cuando caes, entonces si te sales totalmente de este equilibrio yin-yang y te cuesta un poco más de trabajo volver a subirte, raspar, limpiarte las heridas. Y pues bueno, a final de cuentas se llega a ser un poco complicado. Vamos a un pequeño corte y regresamos después de un breve instante. Esta filosofía judeocristiana occidental es algo que se busca, la ecuanimidad, la serenidad, le dan muchísimos, muchísimos, ¿cómo se llama? adjetivos. Pero a final de cuentas se trata precisamente de eso, del equilibrio, que en ocasiones ahorita fuera del aire, me encantaría que lo compartieras también con todos nuestros radioescuchas, me decías de este juego que se puede dar debido a que te sientes ya con mucha pericia. ¿Cómo era este ejemplo? Ah, era lo que estamos platicando aunado a tu ejemplo de la bicicleta. Si tú quieres en la bicicleta estar haciendo acrobacias, ir de un lado al otro, saltar, pues te vas a caer. Es muy difícil guardar el equilibrio. Lo mismo sucede en el plano emocional. Si tú quieres estar jugando emocionalmente y estar en la fiesta, en el guaraguara, en el jajaja y brincando y tomando y algunos hasta drogándose, pues no esperes que no te vayas a caer, estás haciendo acrobacias emocionales y la vida tiene el equilibrio. Entonces, estás en la risa total, en la euforia total, pues vas a caer hacia el otro lado porque la vida siempre tiende al equilibrio. Te tiende a querer regresar al centro, pero en el regreso al centro empiezas a pelotear. Por eso hablábamos del maestro espiritual que cada vez el peloteo es más. Claro, y a final de cuentas cuando tú ya te sientes un experto en conducir, que es el ejemplo que estamos utilizando, dices yo ya sé todo y me la sé de todas, todas y entonces empiezas como tú dices, a lo mejor que sucede con los muchachos cuando se empiezan, se enseñan a manejar y es un momento que les comparto, es algo que yo hago con mis hijos o que hice con el que ya está totalmente tiene su carro y maneja. Yo le dije, mira hijo, este momento es el más peligroso porque tú ya sientes que eres experto. Y en este momento es cuando puedes hacer burradas porque sientes que te la sabes de todas, todas. Este es el momento donde más cuidado tienes que tener. Y me escuchaba mi hijo y afortunadamente parece que agarró la onda porque cuando tú te sientes experto en una área es cuando es no sé cómo decirlo. Tu ego se infla tanto que dices ya todo es fácil y pierdes ese equilibrio y es muy fácil caerte. Y es más o menos como tú lo dices, o sea, yo espiritualmente a lo mejor utilizo a lo mejor experiencias, no sé, como el famoso ayahuasca que se está utilizando o el peyote o los hongos de acá de Oaxaca que hizo famosos María Sabina. Yo siento que estoy en un crecimiento espiritual y me hago a llegar de elementos para los cuales no estoy preparado. Y entonces puedo caer en problemas muchísimo más grandes buscando el crecimiento espiritual. Tiene que ver con esto, ¿no, Eduardo? Totalmente, porque estás fuera de contexto, ¿no? En términos de esto de la ayahuasca, el peyote, todo esto son caminos fáciles, digamos, entre paréntesis, pero están descontextualizados. Porque en otro contexto, en la época de María Sabina, en la época en el Amazonas hace 100, 200 años. O con los huicholes, que actualmente lo hacen todavía. O con los huicholes, exactamente. Son prácticas muy tradicionales, pero tú nacías en esa cultura, estabas protegido dentro de un contexto, estabas también imbuido de toda esa filosofía. Y ahorita no tienes esa red de apoyo ni ese contexto. Y llevabas una preparación. Totalmente. O sea, no a cualquiera le daban el peyote, no a cualquiera utilizaba la ayahuasca, no a cualquiera utilizaba los hongos. O sea, había una preparación. Y esa preparación la asumían con mucho respeto. Nosotros, como occidentales, estamos en ocasiones buscando estas salidas, esta búsqueda fácil, básicamente, para alimentar el ego. Eso es una gran verdad, porque queremos sentir algo, pero no estamos dispuestos a trabajar para sentir ese algo. No estamos dispuestos a esforzarnos. Y ahí nuevamente volvemos a ese equilibrio del yin y del yang. Puedo buscar eso. Llámese yin o llámese yang. O sea, puedo buscar un extremo, pero siempre y cuando yo haya encontrado mi equilibrio. Si no encontré mi equilibrio y entonces me cargo hacia uno de los extremos, me voy a caer. O corro el gran riesgo de caerme, ¿no? Y el golpe puede ser desde un golpe de una rasponcito hasta un golpe del cual no me pueda levantar. ¿Qué se dio, por ejemplo, con otras drogas como el LSD? Totalmente. Donde hubo gente que ya no se levantó. Decían los muchachos que se subió a un viaje y ya no bajó o algo por el estilo, ¿no? Yo creo que definitivamente este tema, Eduardo, va a ser tema para que lo retomemos. Realmente estamos en una época en la que los seres humanos estamos en una búsqueda. En una búsqueda de cosas. Es más, una búsqueda de ni siquiera sabemos de qué. O sea, imagínate. O sea, ni siquiera sabemos de qué. Entonces, es muy fácil caerse. Porque como no sé qué estoy buscando, no sé si es un desarrollo espiritual, no sé si es un triunfo emocional, un triunfo económico, un triunfo familiar. No sé qué estoy buscando. Es más fácil caerse porque si no sé qué busco, definitivamente no encontré mi equilibrio. Mira, todavía falta un poquito de tiempo, pero estoy nerviosón para sacar el nombre de la persona que se va a llevar regalado este libro que se llama Ejercicios para todo el cerebro. Y quiero que me ayudes, por favor. Fueron muchas papeletas. Hoy no sé si alcanzan a ver aquí en YouTube. Vean un montón. Qué barbaridad. Y vamos a ver. Perfecto. ¿Yo lo digo o lo dices tú? Sí, sí. Bueno, vale lo mismo. A ver, tú tienes mal. Es María Refugio Sandra. María del Refugio Sandra. Aquí nos pusieron su P que participa. No dejó su teléfono, pero sí tiene que pasar a recoger este libro esta próxima semana. Los horarios de nuevo, siempre se me olvidan, de 12 a 1 y de 5 a 6. Son los únicos horarios en los que pueden pasar. De 12 a 1 y de 5 a 6. Este libro va a estar aquí en la entrada de Promomedios, que es este. Pues aquí unas cuadras, una cuadra de la de la expo es María Notero Esquina Granate. Pueden pasar. Se trae su identificación, señora María del Refugio Sandra. Es lo que alcanzó a leer aquí. Este, si estoy diciéndolo mal y es Sánchez, ahí en su identificación va a decir, yo creo que obviamente va a quedar claro quién fue, ¿no? Bueno, pero ya salí de este pendiente. Antes de irnos, Eduardo, ¿qué te gustaría rescatar de lo que hemos platicado y que se puedan llevar nuestros amigos? Fíjate que me parece muy importante el tema que tocaste hace rato del experto. Mi maestro me decía hace muchos años, y cuesta trabajo entenderlo, me decía, uno no debe de salir de la etapa del principiante. Nunca en la vida, en cualquier cosa que hagas. Porque cuando te sientes un experto en algo, dejas de aprender, dejas de crecer. Y les comparto una experiencia que tuve esta semana. Estamos, bueno, dentro de mi trabajo como arquitecto, estamos rescatando un monumento histórico de aquí de Guadalajara. Y estamos teniendo el apoyo de una persona del INAH. Es que es toda una institución dentro del INAH a nivel nacional e internacionalmente es toda una institución en cuestiones de patrimonio. Es un doctor en patrimonio. Y una de las personas que trabaja ahí con nosotros, y que estamos juntos viendo esto, me decía, oye, qué sencillo es. Me dice, no puedo creer que sea, qué accesible, qué sencillo, qué fácil te dice cómo tienes que hacer las cosas. Claro, pero para llegar a esa sencillez y a esa simplicidad, dedicó años de su vida. Y precisamente porque sabe quién es, porque está seguro en su propia piel, no tiene que exaltar, no tiene que decir quién es. Desgraciadamente los que no tienen esa seguridad, no se sienten seguros y a gusto en su propia piel, tienden a ser los soberbios, los que tratan de llamar la atención, etcétera. Fíjate que me estoy sonriendo porque yo siempre he dicho que cuando quieras conocer un experto, el experto te puede explicar las cosas sencillo y en pocas palabras. El que no es experto te va a echar un choro, un rollo gigantesco que posiblemente ni siquiera él está entendiendo. Son a lo mejor frases aprendidas de un libro, pero cuando tú realmente llegas con un experto te va a decir las mismas cosas de una forma sencilla, fácil de entender. Y que a final de cuentas, fíjate, te comparto también yo esto, yo cuando doy un curso, mi meta es de que la gente diga, ah, sí, eso yo ya lo sabía. Porque cuando dicen, ah, sí, eso yo ya lo sabía, lo explicaste de una forma tan sencilla y tan fácil que tomaste el conocimiento que él tenía y construiste a partir del alumno, construyes a partir del alumno el conocimiento y empieza a ser como una especie de andamiaje. O sea, no es que tuviera el conocimiento, pero fue tan lógico por lo que él había vivido, por sus experiencias, por sus propias conclusiones que dice, ah, eso yo ya lo sabía. Y le puedes estar explicando física nuclear y te va a decir, ah, eso yo ya lo sabía. Y esa a final de cuentas es una de las metas que yo sigo cuando voy a dar un curso. ¿Nos quieres compartir tus datos antes de irnos, Eduardo, por favor? Claro que sí, me pueden encontrar en mi página web www.taichimexico.info www.taichimexico.info Y todos los domingos desde hace casi 30 años, ahí en Los Colomos, Colomos 1, en el área que le llaman La Araña de Concreto, que está como 100 metros atrás del Centro Cultural El Castillo. ¿Y la primera clase es? Gratis. Gratis. Así es. Ok, aprovechen. Amigos, nos despedimos y nos vemos en toda una semana con otro tema muy interesante. Su amigo arquitecto Aldo Prieto, hasta la próxima. ¡Gracias!